¿Por qué bromex? Ah, no, creo que eso te da más daño si también encierras a un aliado. Ustedes tienen que esconder a mi costadito y encerrarme en tu mamada también. Ah, puta, ya compraron curry, ven y se lo vendo, pe. Antiguas épocas de Dota. La cagada del video, bromex. Hay otro también de Vegetta, pero ese no mucho, en cambio el otro, Sion. Mira, bromex, este pendejo. Sion, qué pendejo para hacer eso. Sal de mi cuerpo, no, ch, bromex. Puta mierda, inmediato. No, mames, oh. No, ch, puto, no, ch, güey. Ya no eres el dueño de Minecraft. Tengo 777 de vida, bromex. ¿Esa es una señal? Sí, güey. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. No, la cagué, bromex. Cuando vas a meter el poder, tienes que ponerlo un poco más atrás, por si se corre. Ah, ya, ya. Entendido. ¿Está bien, todavía no? Ya, bromex, escuché tu madre. Dale, varón. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Te bajaron? No, acá estoy, acá estoy, ¿no ves? Ahí, ahí, ahí. Bien, bromex. Escucha tu madre, bromex. Bien, vamos, vamos. Déjate, déjate, déjate. Vamos, nos vamos, nos vamos. A la base, bromex. A la base. Sí. Yo no oí nada. Bien, primero que hacemos los pinches. Nada que smash, güey. Puta, se fue uno. ¿Quién se fue? La Windranger. Windranger. Vale verga su nombre, güey. ¿Te metes un flechazo? Sí, güey, está bien open. ¿A quién estaba yendo a mid? Ella. Puta, entonces, primero, esto tienes que ir a mid, güey. La línea, a ver, creo. Vamos arriba, vamos arriba. Espera, espera. Jesus, cry. Decía Jesus, su mamá, ¿no? Decía. ¿Cuán se me mataron? Jesus, decía. Epic, güey. Ah, daño adicional por aliado, dice. Primex. No, 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 no. Atrás, 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 atrás. Voy a ponerme esta pendejada por... Eso me sigue, ¿no? Eh, sí. Primex. Lo tienes, varón. Y lo sabes. Bien. Ese más chueco para meterse tú. Primex, tuyo, tú atacas de lejos. Yoni. No, mames. Mames. No, vámonos, güey. Vámonos a la verga, güey. La lina, la lina, sobró. Sobró. De repente nos va a... Sí, güey. Ah, güey, güey, que nos dio, güey. Sí, sí, no. Se va a armar esa concha de su madre. Esta sirena hay para ser malas cagas, ¿no? Sí, güey. Sí, la mayoría somos magos. No, cagas. Él es full carry, no, mano. Full daño. Huevo, papá. Aguas, 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 aguas. ¡A la mía! ¡Bien, primex! Bien, bien, bien. Esa es tu partida. ¡Dale, primex! Vámonos, güey. ¡Vámonos! Creo que tenemos que pausar para la windera porque algo me dice que se va a conectar, güey. Se va a valióverga ya. Alguien que vaya medio, güey. Tiene que mejorar sus poderes ella también, güey. Voy, voy, voy yo también por si acaso. Mames, güey. ¿Qué pasa si le saco su cetro al ony? ¿Es mejorable? Sí. Ah, este... Creo que... Más daño o más tiempo, creo. No, mira, dice... Añade el nivel actual de pulso de medianoche a agujero negro. Ah, no sé, güey. Ah, ya, ya entendí. ¿Qué pedo? Aguas, 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 aguas. Ven, 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 ¿me subes? No, estoy el primero que sacaste en un teamfight, güey. Pero de los épicos. ¡Ah, la mierda! ¡Se vienen todos! ¡Pum! Headshot, men. ¡Bien! ¡A huevo, papá! Y le va... Partida épica, men. Epic win, güey. Hashtag los suculentos, señores. Los suculentos, ¿eh? ¿Qué para qué...? ¿Cuánto daño hago máximo? Multiplicador de crítico. ¿Duración de la ralentización? ¿Qué eso no da este... ¿Daño? No sé, ¿no? Entonces, ¿qué me mejora el ulti? Con su poderoso puñetazo, ¿qué...? Lo alza un rato como que lo estonea. Ah, ya. Entonces... Voy a dejar... Voy a sacar... No, pero primero voy a sacarme esto. Voy a ir arriba primero. Cuidado, cuidado. Quiero ver el sniper ya, cabrón. Cuidado, güey. Jesus Christ. Tiene el... ¿Invisible? Sí, sí, sí. Tiene a molestar la sombra. Espera, te voy a sacar este... Vida, güey. Cuidado, brimex. Cuidado para la teamfight. Lo ves, lo ves y lo veo, güey. No hay que dejar que saque esa pendejada. ¡A huevo, puto! Bien, brimex. Tú sí. Ya ahí, sobrado, sobrado, sobrado. Acá, acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno. Pero córreme, corre. ¡A huevo, papá! ¡Lo tengo, muchachos! Bien, 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 el Oscar, el Oscar, el Oscar. No, ¿tás cachado? Primero dice esa huevada. ¿Qué le vas a dejar a esa huevada? ¿Qué ha habido? Vamos a destruir la torre, güey. Vale, verga, torre. Mira lo que voy a hacer con sus pinches scripts. Puta, qué culero que eres, brimex. Con los scripts no se juega, güey. Ni de verga. Me elegí a papá cerdito, güey. No podía decepcionarnos. Hay que volarnos, güey. Puta, otro más. Otro FK, brimex. Lina, sin lina no somos nada, güey. Puta, madre. Ahí viene uno, ahí viene uno. Sobrado, brimex. Ya se quitó, se quitó, se quitó. Ah, quitó. El puto. Vamos, brimex, base, vamos, base. Ahí, lo viste, lo viste. Sí, sí, sí. No, ya fue, 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 fue. Base, 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 no me va a hacer. ¿Qué pasó con el team, güey? Somos tres y ese hubo un del... No está haciendo nada. Solo estar... Ojalá que se arme el puto, güey. Vamos medio, brimex, vamos medio. Ya fue, ya somos tres y ellos cinco. Ah, no, ya se recolectó la windrea, güey. Puta. Y ya se reconectó, ahora sí se reconectó, güey. Sea cuatro, ya somos, ya. Pero aunque sea la lina, ¿no? La lina estaba bien, güey, estaba bien. Bien, coche, tú, va. Levele también al... Al ese mamón, al oracle. Ya, ya. Bien, 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 bien. Vamos a hacer... Vamos a hacer torre en el medio. Ala, miren, no sé por qué me he mejorado la... La ralentización un pincho. Voy a ver qué chucha si no. Pero está bien, ¿no? Porque a ti te hace correr un alto, ¿o qué? Primero lo bajamos esta... Bien. Bien. Vaya partida. Voy a base, no tengo maná. Abreme, si maná, soy una verga. Yo estoy arriba. Ya, ¿qué te dice que es con lina? Yo voy a ayudar a este por esta pendeja, ¿por qué? Dele, culeros. El pequeño estupto. A la mierda, no seas pendejo. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, pinche bola, culera? ¿Qué pasó? Es que ya... No hay para cancelar esa pendejada, ¿no? No, no. A huevos, putos. Me quemo, primex. Puta madre. Caí, primex, caí. Como un héroe. Mira a este pendejo. Ya tiene hoja sombría, creo. Sí, 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 sí. Ya lo tienen, muchachos. Lo tienen. Puta, me cuida, primex. Con ese pendejo. Primero. Ayúdenme, pendejos. Aléjate, aléjate, aléjate. Lo bájalo, bájalo. Dale con todo, papi. Bien, primex. Eres el puto Jesus de la partida. Ahora destruyan esta torre, güey. Voy a sacar corazón de terraja primero, ¿no? Voy allá primero. ¿Qué? A la mierda, güey. No mames. Falcon Punch. Puta, si me curara esta concha de eso. Bien, bien, bien. Vamos a jumblar un poquito porque necesito oro, que ya me va a faltar poco ya. Vamos a matar a estos hijos de puta. Es que no tengo vida, güey. Bájatelos, bájatelos, bájatelos. A huevo, papá. No tengo vida. Yo voy a subir con teleport, primex. Evita que destruyan esa torre, güey. A la mierda. ¿Viste a ese pendejo? Usó ulti contra su amigo. Pendejo, pendejo, güey. Voy arriba con teleport. No me esperen. Puta maria. Abajo, primex. Abajo, saca un teleport. Tengo que defender yo entonces, güey. ¿Dónde está la puta lina de mi? Este, por el mes, qué pendejo que es esa. Acá, pa' que saques tu kill, varón. ¿Qué? ¿Por qué no usó ulti? Pero ya fue, ya fue. No me la juego, güey. Se acaba en cero. ¿Dame it? A ver, 500. Voy a medio, primex. Puta, lo cagaron al... Bien, oracle. Igual te la metieron, güey. Ya está bien, pero yo tengo 110. Está cortada, nomás. Estamos bien, primex. Server es internacional. A la mierda, güey. No seas pendeja, güey. ¿Qué está haciendo? A la mierda. Ya, aunque se me llevó un... ¡Ay, qué fue! ¿Qué? Que no era... Ay, ay, así. Estoy con la... Me caga, me caga, me caga. ¡Uy, primex, conchas, madre! ¡Madre, güey! No seas pendejo. ¡Uf, concha de tu madre! ¡A la mierda, güey! Hasta que el puto oracle entre con Invi, vea. Que no se pase de verga, güey. Va a bajarme a estos hijos de la verga, güey. Muy bien. ¡Bien, ese oracle está! ¿Está HD? Sí, pero está bien hardcore, ese oracle. ¿Se bajó a quién se bajó? es de nuestro tingüe se lo bajó al rey ya estoy bien dijo yo para bastonar lo que me escorre primero estudio huevón bien solito solito se va a bajar solito ya se sacó su ulti ulti o sigue acá ya sacó su diré su ah entonces ya se fue huevo voy por este pendejo también yo mis reservas de maná primex separémonos si huevón por donde se vea ese pendejo huevón a donde se metió esa verga ah ya lo vi ya lo viste ya stun stun a compañero que pendejo y gafas ya ya cuidado mira está yendo uno por donde tú estás yendo cuidado te silencio si te silencio la cagas cuidado está este escuché este ahí está ahí está ahí está ahí está corre 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 oh shit a huevo putos que dice lo bajó la lina si huevo me está robando kills a esas hijas de perra huevón a la mierda mía como va a quedar su torre huevón si donde está congelada su mamada es mía me pertenece necesito maná huevón voy a sacar algo de regeneración de maná bien OP si yo no tengo que grabar la 2 muy pronto a brimete a la mierda que pego con esta culera huevón brimete sacalo voy 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 claro pebarón se jodió puta pero salió más no me vale verga brimete ve ya lo bajó también la huevón la huevo ya me lo bajé por meses hijos de la vez prime sienta acá acá no vete a la verga no entro a nadie ahí está ahí está el sister lo vi no estás cachado no tengo más nada huevón voy a entrar por acá ahí están me sigue lo viste prime s o tú win win dragger quien chucha seas quien chucha seas que pedo con ese lésard si wey se la peló rorroso sepárense ve puta madre somos 5 a huevo mío hijos de la verga tengo vida lo que no tengo es este maná wey así creo que va a sacarme algo el mejor team de la vida prime s va a recuperarme maná wey claro penguán no más si o no ahora que saco prime s que me recomiendas no sé aún voy a sacar cetro o voy a sacar este pkb wey no sé aún o hoja sombría para ser bien culo como el sniper no en eso ya no o ya sacate otra cosa mejor voy a sacarme este el cetro de skanning wey si o mejor es un chingo si wey otorga la vida patada de morsa dice patada de morsa? si wey a ver dice espérate puta madre dice otorga la habilidad patada de morsa que empuja un objetivo y lo ralentiza o sea que si puta pero ya vamos a ganar wey pagó 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 se está poniendo interesante cuando pagan wey voy voy a ir a usar bien acá están esas conchas de sumares bien ok tu patada de morsa men todavía está bien todavía no se ha causado esa mamada peo ah huevo hijo de la verga no estás cachado estás vámonos 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 estamos en territorio vaya ya uy concha de su hay que ayudar a este a que no lo bajen a esa concha acá está acá está acá está ya ya voy 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 a huevo el territorio vaya men el territorio vaya se fue a la mierda brimets que chucha tiene este concha de sumare a huevo hijo de la puta verga de un puñetazo me lo bajé a la mierda wey voy abajo voy abajo vamos por roshi que fue brimets que fue brimets me volví de joder ya vamos a roshan wey ya pero ya vamos a roshan wey no tengo más nada y muy informales no lo están curando al puto roshan wey mega punch bien lo bien wey bien wey puto tu lo agarra brimets ya 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 a huevo pero voy a recuperarme ya ya quien tiene estas botitas tu no tienes botitas este huevo este huevo este tiene dos tipos de botas wey a ver voy a coger esto para que me de más mana a ver voy a coger esto para que me de más mana estamos pros no primets creo que mi ulti se va este mientras más más daño tengo eso eso lo hace como un critical si si la cosa es sacar más daño nada más para mi ulti esta bien pero el tus no no si ahora si la pinche morta si wey ahora ahora puta cuando quieran marcan nomás la que pedo en el centro bromex puta bromex o que pedo la dina ya saco su blockstone si wey y ya tiene tambien su cetro si wey cetro das ganning blockstone a huevo pinche lina y ti siganla siganla que no se vaya a la verga uff era una estrategia perfecta bromex como no lo vimos venir pero se la pelaron esos hijos de puta atras 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 muchachos madre wey a huevo hijos de puta ayudeme muchachos ayudeme estoy adentro estoy adentro de la nasa que pedo contigo me me bajaran primets uff concha a su madre se escapó ese cabrito de mierda es que necesito recuperar kills porque me han robado un pincho de kills primets se pasan de verga a la mierda se la peló primets te lo juro que se la peló a bien jaja, jaja jaja, jaja, jajaja vamos puto noob loo vas agarrar entre su base, me voy a ganar ah, nooo chinguen a su puta madre hijos de la verga a huevo, a quien se los jalaron Primes, acá ¿O qué? ¿Cómo que? Puta mierda Vámonos, Primes, vámonos Hay que dejarlos, hay que dejarlos Quiero sacar mi patada, amor ¿Qué tienes ya? Está bien, te voy a sacarlo Primes, ya fue tu huevada un ratito, ¿ya? ¿Cuál? Este burrito Un ratito, nomás un ratito Ya, que lleve las dos cosas Que lleve las dos Sabes pensar, Primes Que lo traiga, rápido Vemos si va a acabar mi Roshan ¿Quién? Puta, no tengo maná, Primes Estos morieron A mí ahora tengo un número 5, güey ¿Dónde? En mis poderes Número 5 tengo Ahora sí, hijos de la verga Déjense caer Ah, sí, tienes una patada, ¿no? Sí, güey Bien exil... Ah, la mierda, Primes Voy a morirme para sacar este... A ver, voy a probarlo con un creep A ver, a ver, úsalo el toque Ya lo sé, güey ¿Cuánto de maná te quita? Este, 100 Ayúdenme, ayúdenme, muchachos Voy, 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 voy Eso no es Tonea, no, sí No A su casa, pinche negro Pero no puedo usar mi poder Ah, no tenía... ¿Qué pedo? ¿Por qué no puedo usar mi poder? Es muy sospechoso Quiero que me maten No tengo maná Aguas, aguas ¿A quién lo jalaron, Primes? Muy bien, tu ayuda Voy en tu ayuda, pendejo Puta, qué pendejo, Primes Entro, entro Mames, güey ¿Me agarrarán en su base? Ah, la mamá necesite una mamá Chinguen a su madre, hijos de puta Deja que me maten, deja que me maten Deja que me maten Lo que no saben Ah, huevo, papá Oh, se me fue el Roshan Concha de su mare ¿Cómo se te fue el Roshan? Por el tiempo, per puta madre Por eso que... Me gusta te matan Sí, al máximo, güey ¡Fuck! Y ahora sí vamos a acabar Vale, ya me llegaron al Chompi, Primes Chompi, pero Chompi Al Chompi Puta, cómo pudieron matarme Diez kills Dos muertes, güey Me voy a poner a llorar Voy a sacarme otro corazón de Terraja, Primes ¿Otro? Sí No mames Igual, este... Son acumulaciones por dos, ¿no? Sí No vayas solo, Primes Ahí está linda Ven con Feno, ma Aguánteme, Primes Atrás, 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 atrás Atrás, atrás, atrás Tengo que ayudarle Ah, huevo Yo voy a entrar solito, ya Ya Me llegaron, Primes Aparte que estoy armadazo Y tengo Sí, Primes Full restauración Regeneración Sí, Primes Este pendejo Me tiene hasta los putos cojones Te lo... ¿Quién? Ah, la mierda No mames Si, si, si Sulti carga el toque, güey Ayúdame, Primes Apóyame, apóyame Mira, lo mando... Ah, la verga Por cul... Primes, este Y no te silencia, no Primero te ataca Y después te silencia No, ya hay que entrar Ya están muy poderosos, güey Estamos revelando mucho O sea, a mí me ganamos Mira, el otro, güey Que está Puta madre Ah, huevo Pinche linda, güey Mira, vamos por ese, güey Vamos Ya llego, Primes Ya llego Métete, métete, métete Porque solito te va a querer Buscar a ti ¿Ya ves? Ah, tranquilo Tranquilo, chamaco Se respawnió, güey Aguas, que se respawnió Vamos, vamos Vamos a destrozar Sus putas torres A ver si así sales, puto Entra, entra, a su base Hay varios FK, men Te vas a llevar varios kilos ¿A su base entró? Sí ¿Ves? No, mento Has cachado Me encerraron a la verga Ya, tumben esta pendejada La chinguen a su Solo me lleva el sniper Nomás, güey ¿Lo viste, Primes? Sabroso Sabroso Tam aire, dice Sabroso, Primes No Puta, qué pendejo Ya ganamos Ya ganamos, güey A la verga Solito, Lina ¿Qué chucha haces? Talina Ya, dos ultis Lina Puta, qué pendejo Ya, ulti con chat A la mierda Que pro Pero igual murió Lina Murió Pero se respawnó el toque Ah, no Ya valió verga Depende de los Crips O de ella ¿Ha visto cuánto oro tiene Lina? ¿Cuánto? Ah, la mierda Tres mil, ¿no? Mira cuánto oro tiene la Wind Mira cuánto oro tengo yo, papá ¿Cuánto oro tienes tú? Cinco mil ¿De qué te ríes, verga? Tienes mil cuatro horas A mucha honra, Primes Mames O me cagan que las putas otras armaduras se compren en la Ah, la mierda Mira, salieron dos burritos de su base, güey Qué pendejos están esos hijos de puta En serio Ahí está, güey La pinche prueba de que no somos pendejos Flicorte Flicite Gracias por ver el video.